Por qué me pagaste así, si me dijiste que me querías Que me querías Pero no entiendo tu porquería de amor por mí, sinceramente Pero aún te quiero como algo para sacarte de aquí De aquí no quiero quererte, porque me duele estar sin ti Porque me duele el vacío en el corazón, mi pobre corazón No quiero quererte, porque me duele estar sin ti Porque me duele que estés con otro Vino conmigo, no quiero quererte No quiero quererte No quiero No quiero Por qué me pagaste así, si me dijiste que me querías Que me querías Pero aún te quiero como algo para sacarte de aquí De aquí no quiero quererte, porque me duele estar sin ti Porque me duele el vacío en el corazón, mi pobre corazón No quiero quererte No quiero quererte, porque me duele estar sin ti Porque me duele que estés con otro Vino conmigo, no quiero quererte No quiero quererte No quiero quererte No quiero quererte No quiero quererte, no quiero Es que me tienes loco, y yo lo quiero todo, se acabó Y ya me voy, cuatro, tres No puedo quererte, no puedo, ya no necesito de tu amor No puedo quererte, no puedo, ay puta porquería lo que sientes No puedo quererte, no puedo, no quiero quererte No quiero